Hola amigos del equipo Perro Zorro, hoy estamos con Ramiro Troya de Palanda, que va a ser nuestro guía. Bienvenidos a la prueba de los tallos, les invitamos a que conozcan y pasemos a ver las cosas bonitas que tenemos aquí en nuestro Cantón Palanda. Bienvenidos. Nuestra ruta inició en Loja a las 5 y 30 de la mañana, desde ahí llegamos hasta Valladolid en dos horas y desde Valladolid para llegar hasta acá a la entrada de la cascada nos tomó 30 minutos en un vehículo. Esto también lo puedes hacer en transporte público, viene en cooperativas hasta Valladolid y desde Valladolid puedes tomar una chiva que te deja exactamente en este punto. Algunos puntos a destacar, en primer lugar aquí es una entrada más al Parque Nacional Poducarpus, eso nos permite dimensionar la amplitud que tiene este parque. Y en segundo lugar no te vas a perder porque hay un amplio letrero que señala que aquí es la entrada a la cascada de San Luis y también desde aquí es el sendero a las cuevas que vamos a buscar. ¿Por qué tan elegante Leito? Porque en esta ruta necesitamos casco, botas, buenas piernas y buen ánimo para llegar. Y la linterna, claro. Listo, vamos. Vamos. En este momento nos encontramos realizando la medicina. la medicina de la entrada a la Cueva de los Tallos. Lo estamos realizando con una cuerda que hemos traído preparada para realizar esta actividad. De ancho, 11 metros. Y 3 metros de altura. Como ustedes pueden ver, una galería realmente inmensa. En este momento hacemos el ingreso a la cueva. Wow, esto realmente es como ingresar a un mundo subterráneo, estimados amigos. Una experiencia increíble. Tenemos ahí un río subterráneo. Todas esas formaciones se llaman espeleotemas. No soy un especialista en el tema, pero me parece que lo que se observa allá arriba son banderolas, que son un tipo de bordecitos que se van formando por la sedimentación. Leito, ¿cuánto le calculamos? 11. 11 de ancho, por unos 6 de alto. 6 de alto. Ya estamos en la parte donde ingresa el agua aquí a la cueva. Y también lo que es más al fondo. Hasta cierta parte se puede ingresar, pero más allá ya no se puede ingresar porque es un poco complicado para el ingreso. Es muy estrecho y hay que conocer para poder ingresar. Y es peligroso quedarse incluso atrapado. Y tienen las formas más caprichosas. Por ejemplo, tal vez ustedes me den la razón ahí, que se observa como si estuviera formándose un pie humano. La verdad, todo este lugar está lleno de ese tipo de formaciones. En esta parte nos planteamos si deberíamos continuar el camino. Como ustedes pueden observar, hemos encontrado unas huellas de felino. Bastante grandes sobre la arena. Y están muy frescas. Entonces, creemos que tal vez lo mejor en este caso sería regresar. Una para evitar molestar en su hábitat al felino. Y otra porque, como lo he dicho, Ramiro, aquí el felino tiene todas las de ganarnos. Bueno, nos vamos de regreso ya con estas huellas del felino. Ranita, ¿qué tal la experiencia? Increíble. Invitados a cuidar la naturaleza y a disfrutar de estos lugares maravillosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!